¿Cómo estás? Muy bien. Las ganas que tenía de verte. Y esta visita es sorpresa. No quería que nadie supiera que estaba en Tánger. Me tienes que contar un montón de cosas. ¿Cómo está Juan Luis? Y el niño. Bien. Y cuéntame, ¿cómo estás tú? Dime. ¿Estás bien? Sí. Sira. He venido a ofrecerte un trabajo. Pero si yo ya tengo uno. Lo sé. Y yo te voy a proponer que hagas lo mismo, pero en Madrid. ¿En Madrid? Pero yo estoy bien aquí. Y el taller cada vez marcha mejor. Además, mi madre está contentísima. No hablo de tu madre, hablo de ti. Y no haría falta cerrar el taller en Tetuán. Seguramente se trataría de algo profesional. Cuando terminara todo, podrías regresar. ¿Cuándo terminará qué? La guerra. Y para. Y para. Y para. Gracias.